Como todos los jueves, una vez más, hoy en Espacio Abierto, vamos a hablar de la exportación y la internacionalización de las empresas murcianas. Para ello tenemos tres invitados a los cuales voy a empezar a presentar. Vamos a hablar de cómo la región de Murcia se abre al exterior y vamos a conocer si nuestros productos realmente llegan donde tienen que llegar y en el futuro dónde van a ir. Para hablar de esta temática, presento primero a Javier Celdrán Lorente. Javier Celdrán es director del Instituto de Fomento de la Región de Murcia. Buenas noches, Javier. Muy buenas noches. Bueno, encantado que estés aquí y además es una persona que tiene perfil técnico. Tú has sido, si me permites que le dute en confianza, tú has sido muchos años técnico o has tenido un perfil técnico dentro del Instituto de Fomento y has pasado a la política como director, ¿no? Eso es, sí. Yo he tenido la gran suerte de haber pasado anteriormente por el Instituto de Fomento en un puesto técnico en los ámbitos de innovación, internacionalización, proyectos europeos y emprendimiento y después de una etapa en la Consejería de Educación, pues vuelvo otra vez a casa a trabajar en el Instituto de Fomento, un instrumento fundamental para los empresarios y para las empresas del que me siento muy orgulloso de poder representar y representar a estas casi 100 personas, técnicos, grandes profesionales que trabajan en nuestra agencia. Muchas gracias. Nos acompaña también Ricardo Carrero. Ricardo es gerente de la empresa Rinsal de Europa y es una empresa que se dedica a, es un operador de Vocipe. Buenas noches. Buenas noches. ¿A qué se dedica vuestra empresa? Para que sepamos un poco y ¿cómo viene una empresa de tus características o cómo podemos conocer? ¿De qué forma internacionalizas o exportas servicios? ¿Una empresa de servicios, valga la redundancia? Sí, bueno, es una empresa de servicios, estamos, realmente es una empresa de tecnología, de última tecnología con base tecnológica basada en virtualización y en software libre. Lo que intentamos es huir un poquito del software cautivo para ir pasando a software libre, que es, no diría el futuro, es el presente. Estamos en una fase de internalización, bueno, de crecimiento nacional y de internalización y lo que estamos intentando es, bueno, pues llevarnos exactamente la tecnología que estamos aportando aquí en España, llevárnosla, en este caso, a Latinoamérica. En concreto, la idea es empezar en Colombia y seguir con todo la TAM. Claro, porque normalmente cuando hablamos de estas temáticas, pues alguien tiene en la cabeza siempre un producto, un producto alimentario o algo que se puede tocar, ¿no? Y aquí hablamos de llevar servicios y básicamente entonces es extender la implantación o la venta de vuestros productos fuera de otros países. Sí, exactamente, se trata de trasladar nuestro know-how que tenemos ahora mismo, llevarlo a países donde, bueno, pues hemos notado ciertas, no vamos a decir los carencias, sino ciertos retrasos en cuanto a tecnología donde podamos aportar cosas y aprovechar esos nichos de mercado. Al final son servicios que se venden porque a lo mejor no son tan tangibles como en este caso el pimentón o otra cosa que es física, pero bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de servicios de virtualización y de software libre, siempre hay algo físico detrás, ¿no? La mágina de todo esto es que, por ejemplo, software libre, pues lo puedes ir desarrollando y manejando como tú quieras, ¿no? Pero al final siempre hay algo físico y sobre todo lo bueno de este negocio es el know-how que es lo que aporta y lo que le da valor. Muchas gracias y nos acompaña también Luisa Sánchez. Luisa Sánchez es de una empresa más tradicional, de un producto bastante tradicional y además más que murciano. Eres pimentonera, ¿no, Luisa? Soy pimentonera, sí. Es de la empresa La Pastora y os dedicáis a exportación e importación precisamente de pimentón. Sí, bueno, te cuento, somos una empresa familiar en tercera generación ya y sí, básicamente estamos trabajando con el pimentón desde el minuto uno. Y bueno, nuestra exportación o internalización la verdad que es de doble sentido porque también estamos importando materia prima que procesamos y volvemos a exportar bajo nuestra marca. Luego, un poco más adelante, os explicaré la complejidad que tiene eso, pero lo estamos haciendo así. Y ya mucho tiempo y felices y siguiendo empujando lo que es la empresa familiar. Estupendo, pues vamos a empezar el programa de hoy o vamos a meternos un poco en contenidos pues conociendo esa conceptualización que en todos los programas hacemos para saber exactamente de qué hablamos cuando pronunciamos los términos, ¿no? Se habla de exportación y luego se habla y además por todo sitio de internacionalización. ¿Cuál es el matiz de la diferencia, Javier Celdrán? Pues cuando hablamos de exportación básicamente lo que estamos hablando es de llevar o de que te compren productos y llevarlos a un país extranjero. En nuestro caso, durante mucho tiempo nuestras empresas de sectores tradicionales han exportado el producto a los países más cercanos, a Portugal, a Francia, a Italia, al mercado europeo. La diferencia o el matiz que diferencia el que una empresa esté exportando a que una empresa esté internacionalizada tiene mucho que ver con la sistematización de la internacionalización, del proceso de internacionalización en la empresa. Una empresa se internacionaliza cuando asume la necesidad de llevar sus productos fuera de su país y pone en marcha los resortes para hacerlo de forma sistemática, con un plan de comercio exterior interno, con un departamento de comercio exterior y con toda una estrategia que haga que la empresa pueda hacer sostenible llevar los productos, un producto que normalmente se ha empezado a vender en un mercado más local o más cercano a esos países de destino. No es lo mismo vender un producto, por ejemplo, de mueble en el mercado español que vender ese mueble en Francia, en Alemania o en Japón. Las necesidades, los gustos, las tendencias cambian mucho y la empresa para internacionalizarse necesita hacer ese ejercicio de reflexión y de preparación para poder abordar un mercado internacional. Esa es la gran diferencia. Durante mucho tiempo hemos tenido exportadores que básicamente les compraban o llevaban el producto que tenían sin ninguna diferenciación a un mercado cercano. Internacionalizarse es mucho más que eso, hace falta tener ese trabajo interno de estrategia. Diríamos que es algo cultural, es llevar la cultura o ese enfoque internacional a la gestión ordinaria de las empresas. Efectivamente, es de alguna manera realizar una estrategia, un proceso estratégico que permita que la empresa pueda crecer en mercados exteriores. Esa es la principal diferencia. Y como decía, hay empresas que de forma natural han ido creciendo en mercados exteriores, en primer lugar exportando en los lugares más cercanos, pero que cuando se han dado cuenta de que realmente la necesidad les llevaba a ir creciendo en mercados exteriores, han empezado a prepararse de verdad a la exportación. Hoy en día es inviable hablar de exportación o internacionalización de una empresa sin plantear un departamento de comercio exterior o un departamento de internacionalización, tener personal preparado y tener analizado muy bien los destinos a los que va a dirigirse esa empresa. Y eso, pues, empresas tan tradicionales como La Pastora lo saben muy bien, porque hoy en día pensar en llevar el pimentón a cualquier país latinoamericano o asiático, pues requiere analizar muy bien los canales, a través de quién lo voy a llevar, cómo adapto mi producto. La espontaneidad ahí es cero. O sea, no dejas nada, la improvisación está todo muy medido, está todo muy atado. Coincido completamente con Javier. Sí, ahora iremos más adelante desgranar las estrategias de segmentación, que básicamente es una segmentación del mercado, un análisis previo. Pero también hay otros conceptos relacionados como la deslocalización, que se nos van, o la relocalización, que se nos vienen. Antes del programa, Luisa Sánchez me comentaba que le hace falta, precisamente, que haya más empresas de la materia prima que ella maneja. ¿Puedes expresarnos un poco cuál es la demanda que haces? Y que nos sirva para ilustrar estos ejemplos. Bueno, pues, como os digo, nosotros somos una empresa que estamos primeramente exportando, de aquella forma que estaba comentando Javier, de una forma que efectivamente mi padre salía a vender a Francia, salía a vender a Portugal, con una facilidad inmensa. O sea, no, ahora efectivamente en nuestra empresa hay un plan de internalización. Ahí tenemos tres años donde anualmente vamos revisando los avances. De hecho, hay una serie de financiación que hemos tenido que adquirir para efectivamente hacer frente a esos gastos. Hay una serie de viajes, visitas a ferias, visitas comerciales, que junto con este caso, con el Info, estaba aquí Javier, también el ICES y la Cámara de Comercio realizamos. Pero nuestra empresa, lo que te decía antes, o lo que os quería comentar, es que es un poco de ida y vuelta. Porque es cierto que todo nuestro producto está, se muele aquí, se esteriliza aquí, se envasa aquí, por lo cual es made in spien. Pero también es cierto que nuestra materia prima, un gran volumen de ella, también la estamos importando. ¿Por qué? Porque ya Murcia ha dejado de ser aquella región productora en el volumen que hoy necesita la industria pimentonera de la región de Murcia. Por lo cual, nos vemos forzados, hay dos orígenes claves para todos los pimentoneros, que son Perú y China. Y ahora mismo en Perú y China se está plantando mucho pimentón, no la variedad bola americana, que es la nuestra, nuestra añora, pero otras variedades se están plantando. Entonces, por eso te digo que es un camino de ida y vuelta, porque importamos una materia prima en un formato, evidentemente es un pimiento seco deshidratado, y hacemos todo el trabajo de transformación y vendemos baja nuestra marca. No obstante, en cuanto a los conceptos, Javier, cuando hablamos de deslocalización y relocalización, por tener una pincelada clara de qué estamos hablando y cuál es la tendencia actual en la región de Murcia, ¿están volviendo algunas de las empresas que se nos fueron? Sí, efectivamente, la deslocalización ha sido el proceso que especialmente vivimos cuando empezaron a despertar los países asiáticos, fundamentalmente. Países que en un momento dado tenían unos costes salariales muy bajos y muchas empresas, especialmente las industriales, empezaron a plantearse cerrar fábricas en los países en los que la mano de obra era más cara y que podían poner en marcha plantas e industrias en otros países. Eso hizo que gran parte de nuestra industria, al principio, antes de la crisis, pensara en montar sus instalaciones productivas en otros países. Fundamentalmente ese es el proceso de deslocalización, y la relocalización es precisamente lo que está sucediendo ahora, que precisamente por la subida de los costes salariales, especialmente en Asia, la pérdida de productividad de los países asiáticos está haciendo que muchos de esos empresarios que decidieron lanzar sus proyectos empresariales en otros países, ya no son tan competitivos en esos países y vuelven a traerlos a nuestro país. Hemos tenido casos muy claros en la región de Murcia de empresas que han hecho este viaje de ida y vuelta, cerrar instalaciones o reducir producción en la región de Murcia para abrir una instalación productiva en Asia, fundamentalmente, y que con el paso de los tiempos se han dado cuenta que ni la calidad ni efectivamente la productividad de estos países merecía la pena. Por lo tanto, han vuelto a la región de Murcia y están cerrando estas fábricas en estos sitios. Pero junto a esto también sucede otro fenómeno, que es el de la especialización. Cada vez las empresas complican más, hacen más sofisticados sus productos y requieren de procesos muy diferentes para los cuales buscan proveedores donde estén. Hablamos de mercados globales y hoy en día, en cualquier sector y para cualquier producto, podemos encontrar proveedores en cualquier lugar del mundo. Hay que diferenciar qué es el proceso de subcontratación o de llegar a acuerdos young ventures para abrir instalaciones junto con otros en un mercado exterior y qué es la deslocalización. Y en gran parte lo que estaba sucediendo últimamente, en los últimos años, es precisamente este proceso de alianzas con empresas fabricantes de otros países, por ejemplo, como hacen las empresas pimentoneras, alianzas con algunas empresas en Perú, en China o en cualquier país asiático, para montar empresas allí y poder traer producto con controles de calidad y con la garantía que se requiere para finalmente poder decir que es un producto made in Spain o made in Murcia. Ricardo, en este caso, en vuestra empresa, estáis ahora mismo empezando a establecer la estrategia de internacionalización, más o menos por lo que me has comentado, y ¿cómo lo vais a llevar a cabo? Es decir, porque vosotros sois una empresa de un nivel tecnológico de especialización alto, y entonces, ¿cómo empieza a exportar una empresa de servicios como vosotros? ¿Cómo afronta este proceso? Bueno, realmente tenemos un hándicap importante que, como tú acabas de decir, somos una empresa de última tecnología y vamos a afrontar en ciertos países que la tecnología que usamos nosotros, bueno, en algunos sitios la conocen o empiezan a tocarla, con lo cual el hándicap nuestro es que tendremos que desplazar la ingeniería nuestra, tendremos que desplazarla, en este caso, como hemos focalizado en Colombia, tendremos que desplazar nuestra ingeniería allí, ¿vale? Con lo que eso nos supone quitarle recursos de la parte de España y llevarnos para allá. Entonces, tendrá que ser de una forma paulatina y poquito a poco, y bueno, no va a ser una cosa rápida porque necesitamos mucha formación para la gente que trabajaría desde Colombia. Lo que pasa es que, evidentemente, hemos localizado un foco bueno, que incluso, bueno, por diferencias horarias nos puede ayudar en nuestra parte de atención al cliente, y bueno, estamos iniciándolo y gracias al Info, que ha sido una casualidad que estamos aquí, no está nada preparado ni muchísimo menos, nos están ayudando mucho porque tengo que reconocer que hace año y pico, cuando empezamos a ver estas posibilidades, estaba totalmente perdido y no sabía por dónde tenía que empezar, os pasaría un poquito a vosotros en su momento, y la verdad es que ahora hay muchas herramientas que nos están ayudando y el Info tengo que agradecer que nos han abierto la puerta, incluso hace muy poquito tiempo hemos estado físicamente en Colombia y gracias a ellos por una visita comercial que nos ha facilitado y nos ha hecho ver quizás más todas las posibilidades que tiene este país. Ahora entraremos en los programas del Info casi al final del programa, no obstante, cuando se habla, para que podamos meternos en la piel de ese empresario, un empresario en perfil joven, de nuevas tecnologías, que decide exportar o que su empresa se internacionalice, cuando decide vender servicios en un país como el que están mencionando, ¿por qué en función de que os movéis, hacéis un estudio previo, habéis elegido países que hablan en castellano precisamente por la facilidad, ¿por qué dices que facilita la cuestión de los horarios, es una ventaja? Vamos, darnos esas pistas para que todos los que te ven puedan meterse un poquito en tu piel. Sí. Bueno, Reinstances es un operador global que tiene clientes ahora mismo en toda España, incluso en algunos países de la Comunicación Europea, o clientes que tienen sedes en estos países y tenemos que dar servicio, nosotros damos servicio 24 horas, evidentemente el servicio de atención tiene que estar 24 horas, tiene que estar siempre disponible y con la diferencia horaria, ahora mismo son 6 horas menos en Bogotá, nuestros técnicos terminarían a las 8 y entrarían a trabajar los técnicos de Colombia, atendiendo, te facilita mucho y te hace usar menos recursos, entonces la verdad es que hay muchas empresas que lo hacen, como grandes operadores como Movistar, como Vodafone y bueno, pues ahora vas entendiendo el por qué. Muchas gracias y vamos a conocer un poco cómo está el panorama en el mundo y esto que parece tan lejano, yo sé que desde el Instituto de Fomento más o menos lo dominan. ¿Los productos murcianos dónde están yendo? ¿A qué sectores y a qué países? Pues la verdad es que tenemos de todo, en la región de Murcia tenemos 4.200 empresas exportadoras y la región de Murcia puede presumir de que es una región muy exportadora, somos la quinta provincia en exportación de España y además creciendo cada año, especialmente en los sectores diferentes a los combustibles, que especialmente por el efecto de Repsol en la región de Murcia ha hecho caer la cifra de exportaciones en el año 2015. Reducíamos en el año 2015 un 11%, pero el resto de sectores detrayendo los combustibles aumentó un 7%. Y exportamos prácticamente de todo, pero fundamentalmente en el top 3 de exportadores se encuentra por supuesto el sector agroalimentario, el producto, los vegetales y el agroalimentario en fresco, ese es el número uno, es el que está exportando fundamentalmente Europa. Casi el 90% de las exportaciones de la agroalimentación en fresco tiene como destino el mercado europeo y eso tiene una razón muy clara y es que el producto en fresco tiene una vida caduca y requiere un mercado muy cercano. Conforme se va haciendo mejor la logística, llegamos más lejos. El segundo de los sectores sería el de la química. El sector químico y el sector del plástico también es un sector en Murcia muy importante, todo el valle de Escombreras, pero también el sector del plástico en Molina de Segura y en muchos municipios es un sector también tractor con una vocación meramente exportadora. Y en tercer lugar tendríamos a las conservas, al producto agroalimentario en conserva. En nuestro tercer sector, este llega a todo el mundo, el sector conservero es un sector muy tradicional de la región de Murcia y que este está dominando muchísimos mercados. La región de Murcia sigue siendo la huerta de Europa y sigue siendo la fábrica de alimentos de Europa y por lo tanto fundamentalmente es estos países. En otros casos, como es el sector del hábitat, donde incorporamos al sector del mueble, el sector de la decoración, también es un sector que tiene un peso menor en la aportación al PIB y a las exportaciones, pero que también tiene una vocación muy exportadora. Y en este caso llegamos a todo el mundo, especialmente y en los últimos años a la costa americana, a Estados Unidos, a Canadá y también a los países latinoamericanos. El mueble también ha tenido, ha pasado la crisis, lo pasó muy mal porque es un sector muy vinculado a la construcción y por lo tanto al consumo interno, al consumo español, y tuvo que reinventarse. La mejor manera de reinvención es abordar el mercado internacional. Y han sabido abordar durante estos años de crisis este proceso de abordar proyectos más amplios. El sector del contract, que es el de las grandes instalaciones, el de los hoteles y las grandes construcciones, en países como México, pero también como Costa Rica o como Colombia, está cada vez creciendo más y nuestros fabricantes de mobiliario están amueblando el mundo, están cruzando el charco para amueblar este tipo de instalaciones hoteleras que se producen en toda la costa americana. Bueno, ¿y el pimentón murciano, Luisa? ¿Dónde va? Bueno, pues va a todo el mundo, pero nosotros la pastora estamos exportando dentro de la Unión Europea, Estados Unidos y Australia, hemos llegado. Y quiero quizá volver un poco atrás a la reflexión que hemos hablado antes sobre la deslocalización, una relocalización. Bueno, como os digo, efectivamente lo que es la plantación sí es cierto que hoy en día necesitamos plantar fuera de la región de Murcia, pero la pastora nunca ha apostado, no ha sido la apuesta para la pastora, simplemente porque estamos muy enfocados en los valores nutricionales del producto, nunca hemos apostado por que alguien en los países donde se está cultivando, porque ya España luego es tan cultivadora, donde están cultivando, muelan y que luego no se esmeyen el producto. Es una opción en la que nunca hemos cogido, aunque fuese por costes más barato, pero hemos entendido siempre que la materia prima seca debe de venir aquí, aquí se debe hacer la transformación, aquí en los molinos de piedra nuestros tradicionales, aquí debe de quedarse ese trabajo y esa mano de obra y de aquí al mundo. Y donde te decía, pues me repito quizá, Estados Unidos y no Europea, Australia. Y aparte, Ricardo, aparte de Colombia, ¿dónde más queréis ir? ¿O qué mercado, cuando te has enfrentado a la decisión de internacionalizar, qué mercados son los que veis para una empresa de servicios o para cualquier empresario que nos esté escuchando, que nos esté viendo y crea que puede vender, además, incluso sin un desplazamiento físico a lo mejor, sino simplemente hacer una estrategia para llegar a otros países? Bueno, a ver, nuestro producto, afortunadamente, lo podemos llevar a cualquier parte del mundo, porque prácticamente ahora en todos los países, salvo algunos que hay ciertas extinciones, el acceso a Internet es libre. Estamos con un plan en Europa también, a través del Info y del instrumento PIME, tan querido, tan codiciado por todos. Entendemos que es una buena acción, pero llevamos un año y unos meses viendo la posibilidad de Latinoamérica. Focalizamos Colombia porque, increíblemente, tiene una infraestructura bastante buena para lo que es Sudamérica en cuanto a despliegue de fibra, que al final nosotros tenemos que trabajar con esa fibra y encontramos ese foco y lo vamos a tomar como primera salida y de allí tener un apoyo para toda Latinoamérica. Pero seguimos trabajando en la parte de Europa porque, bueno, en la parte de Europa y en la parte nuestra nacional, que tenemos un mercado amplísimo todavía y tenemos presencia prácticamente en todas las comunidades de España y queremos implementar. Entonces, afortunadamente para nosotros las expectativas son muy grandes y el único problema es de tiempo y de capacidad de no ir afrontando todas porque es imposible, pero, bueno, poquito a poco iremos afrontando todo. Y, no obstante, ¿qué recomendación le harías a alguien que tiene una pequeña empresa, murciana, de servicios, de tecnologías o de...? ¿Cuándo esa persona se plantee, oye, pues a lo mejor Murcia se me queda pequeña? Si tiene un buen producto, confía en el buen producto, lo primero es que se ponga en contacto con el Info porque le van a abrir, como nos abrieron a nosotros, todas las posibilidades y te van a dar todas las herramientas necesarias para que poquito a poco vayas creciendo. Yo creo que es una herramienta, y vuelvo a insistir, que esto no está programado. La verdad es que puede estar contento el director del Instituto de Fomento por la Red. Sí, y todos sus compañeros que... Son méritas propios, ¿eh? Sí, sí, y todo vuestro grupo que, bueno, que te atienden y te... Fantástico, te dan todas las soluciones y piensan en muchos casos por ti. Y, bueno, la verdad es que para mí ha sido magnífico porque tener un producto bueno, hay que venderlo, hay que venderlo y hay que tener las herramientas para llevarlo. Hay veces que no saben ni cómo, cómo lo hago, cómo lo hago, cómo lo enfoco. Para mí eso es primordial porque yo me encontré con esta situación. Supongo que en vuestra empresa os encontraréis hace mucho tiempo que no sabías cómo afrontarlo, ¿no? Tener una herramienta tan potente que te van guiando y te van diciendo, pues, para mí la recomendación para esta empresa, si tienes un buen producto, empieza a hablar, empieza por aquí en Murcia que lo tenemos, empieza por aquí con expertos que te vayan asesorando y poquito a poco va a ir saliendo todo. Bueno, pues, Javier Taldrán, después de estos comentarios, ¿cuáles son los casos de éxito de la región de Murcia? ¿De qué empresas podemos sacar músculo y decir que estamos orgullosos porque son las que colocan nuestros productos y las que hacen luego, finalmente, los que entren ingresos vía impuestos a la región de Murcia? Pues la verdad es que tenemos muchísimos casos de éxito, afortunadamente, ¿no? Yo creo que podemos, como decía antes, presumir de ser una región exportadora y de las 4.200 empresas que exportan de forma sistemática en la región, pues, sería complicado seleccionar algunas, ¿no? Pero sí que es cierto que ha habido empresas que han sabido no solamente abordar el proceso de internacionalización de los productos, sino abrirse al mundo de forma global, ¿no? Y hoy tenemos aquí dos claros ejemplos, ¿no? Empresas de perfil muy tecnológico que tienen unas necesidades de exportación y de internacionalización muy diferentes a una empresa de producto commodity o de producto de alimentación o de producto tradicional. Son empresas con necesidades muy diferentes, ¿no? Pero recientemente visitábamos las instalaciones con el presidente de la comunidad autónoma, con Pedro Antonio Sánchez, de AMC en Holanda, y nos dábamos cuenta del gran esfuerzo y los grandes desconocidos que hay en la región de Murcia. Empresas como, en este caso, AMC, fabricante de concentrados de zumo, que en Murcia es poco conocido, probablemente muchos murcianos, mucha gente que nos esté viendo, cuando le dices AMC no le suena, pero si le dices que es el fabricante de todos los zumos del corte inglés, todos los zumos de Tesco, todos los zumos de las grandes cadenas comerciales internacionales, que tiene fábrica en Holanda, tiene fábrica en Murcia, en Espinardo, pero además tiene otra planta en Asia, otra fábrica en Latinoamérica y otra en África, una empresa absolutamente global. Te das cuenta de a cuánta distancia están este tipo de empresas que ya son globales, no están exportando, han conseguido superar esa barrera de la empresa local a la empresa global. Pero como AMC tenemos otros muchos casos, hay que irse a ejemplos de grandes multinacionales. También en el caso de las nuevas tecnologías tenemos empresas ubicadas, o que han estado ubicadas en CEIM o en CEIC, que ya son globales también, y que están vendiendo sus productos en el mercado Android y de iOS para todo el mundo. Y empresas absolutamente desconocidas que tienen un producto que en un momento dado funciona y que ya nacieron con su ADN exportador internacional y global. Se ha citado Javier Zeldrán, el CEIM y el CEIC, que básicamente son centros europeos de empresa, para que la gente no se entienda, son viveros de empresa, destinados sobre todo a generar innovación, si no estoy equivocado. Eso es, los centros de empresas e innovación son incubadoras de empresas, de emprendedores, con proyectos innovadores y basados en tecnología. Y Ricardo, vosotros sois una de esas empresas. Sí, afortunadamente somos una de las empresas que estamos alojados en el parque científico. Tengo que decir que es difícil encontrar un entorno más agradable para trabajar. ¿Por qué motivo? ¿Qué os facilitan específicamente, generáis sinergias las empresas que estáis allí? Sí, exactamente. ¿Si puedes explicar con detalle? Bueno, primero, las instalaciones físicas son extraordinarias. No tienen, vamos, yo creo que aquí en Murcia no existe un edificio tan agradable de trabajar. No sé si habéis estado, pero bueno, es un sitio con mucha luz, con unas instalaciones muy buenas, con todos los servicios. Luego tenemos la posibilidad de interactuar con empresas que están en el parque y las que tenemos en el CEIN, que como estaba diciendo Javier, hay empresas totalmente increíbles, que parece mentira, que bueno, que no se conocen, pero están haciendo auténticas maravillas, que nosotros afortunadamente conocemos a muchas de ellas y podemos ir cogiendo sus productos y vamos empapándonos de su tecnología y nos ayudan mucho. Entonces, tuvimos la suerte en su momento, como una empresa de base tecnológica, de entrar en el parque científico y estamos encantados y esperemos que podamos estar muchos años porque, sobre todo, todos nuestros empleados van con otra cara a trabajar. Es un sitio muy bonito. Quería decir también, aparte que Javier ha estado hablando de AMC, AMC es un cliente nuestro que confió en nosotros hace tiempo, es una maravilla de empresa. Nosotros hemos entrado en esa empresa por tecnología, estamos aportando soluciones que los grandes operadores no tienen y es un referente en la comunidad murciana porque están creciendo a pasos agigantados, hacen las cosas muy bien. Yo incluso, personalmente, estoy aprendiendo mucho de esa empresa, de cómo está estructurada y cómo van gestionando todo. Y hay productos tecnológicos muy específicos que quizá podemos llevar a otras empresas y usamos siempre la parte de AMC para poder entrar porque hay muchos productos para empresas internacionales que podemos ofrecer. Luisa, hablábamos de los casos de éxito. ¿Es, en este caso, La Pastora un caso de éxito? Porque sí es cierto que aquí hay una casuística específica y, sobre todo, las empresas que lleváis muchos años, y sois empresas familiares y son múltiples los casos en los cuales los pimentoneros, los empresarios pimentoneros de Murcia pueden tener un perfil de empresa similar a empresas familiares, de varias generaciones, con un carácter muy exportador. ¿Sois vosotros el sector en general un caso de éxito? El sector, sin duda, porque Murcia es grande, grande pimentonero y creo que tenemos un volumen de facturación bastante importante y relevante. Y sí es cierto que La Pastora fuimos un caso de éxito en octubre de 2014 y, de la mano del Info, tenemos un vídeo promocional estupendo del que seguimos nutriéndonos para mostrarnos al mundo. Y, bueno, efectivamente, el equilibrio nuestro es el que estabas comentando, ¿no? Pimentoneros, pero también empresas familiares, tercera generación y cómo hemos podido equilibrar las dificultades o las amenazas que hemos tenido en la tercera generación al mi padre, que era el fundador. Bueno, mi padre murió hace tres años. Entonces ha habido ahí una dificultad de cómo la tercera generación ha llegado, se ha instalado y, sobre todo, hemos cohesionado unos con otros. Y, bueno, la verdad que ha sido difícil, pero efectivamente se ha podido hacer y estamos haciendo un duro trabajo, seguimos haciéndolo, porque es un trabajo diario. Y pensando en las tendencias futuras, ¿cuáles son los nuevos mercados a los cuales van a empezar a dirigirse los empresarios murcianos o donde, por lo menos, tendrían que poner el ojo porque van a ser un nicho de mercado pronto? Bueno, tenemos diferentes, depende también del sector, ¿no? Diferentes objetivos de destino para nuestras exportaciones regionales. Pero yo creía, antes de entrar en esta materia, la vinculación relacionada con lo que comentaba anteriormente Ricardo entre la innovación y la internacionalización, que yo creo que no hay empresa exportadora que se internacionalice si previamente no ha hecho un gran ejercicio de innovación, de modernización, de apuesta por la tecnología. Solamente apostando por la modernización, la tecnología y la innovación, se consigue tener un producto suficientemente competitivo para abordar los mercados actuales y también los futuros. Y ya entrando en materia de la pregunta, los mercados futuros, ¿dónde están nuestros mercados futuros? Pues, por supuesto, yo creo que Latinoamérica está creciendo y va a seguir creciendo en función de la estabilidad política que se genere en los países latinoamericanos. Hay países muy estables, como puede ser Costa Rica, que es fácil hacer negocios allí, o como es Chile, en donde también es relativamente sencillo hacer negocios. Y otros países que todavía tienen que hacer un proceso de transformación política importante y que serán, seguro, para el futuro, y esperemos inmediato, grandes destinos para los productos españoles y murcianos. Como, por ejemplo, es Cuba. Cuba es un destino en el que tenemos puesto el objetivo y estamos haciendo análisis para ver de qué manera la apertura que está sufriendo y que está viviendo con Estados Unidos va a permitir, de alguna manera, flexibilizar la entrada de producto español y producto murciano. Cuba es, desde luego, una de las perlas para la exportación de España y de Murcia, porque tenemos grandes similitudes. Ellos se encuentran, por supuesto, con un gran atraso en cuanto a tecnología y existen grandes oportunidades, no solamente para exportar, sino para invertir y hacer socios y montar fábricas que complementen a las nuestras. Pero mirando hacia el otro lado del mapa mundi, poniendo el mapa mundi en el centro a Murcia y mirando hacia el este, nos encontramos con todo el mercado de la península Arabia, Dubái, como puerta de entrada hacia el mercado asiático. Murcia lidera las exportaciones españolas a Taiwán, por ejemplo. Y esto no es casualidad. ¿De qué productos? Pues fundamentalmente producto químico, pero también estamos creciendo muy aceleradamente en el producto cárnico. Estamos exportando muchísima carne y, sobre todo, animales vivos. El puerto de Cartagena es el primer puerto de España, y yo diría que es muy cercano al primer puesto de Europa, en el transporte de animales vivos. Se ha especializado en animales vivos y transportamos estos animales hacia toda la península Arabia. ¿Por qué vivos? Porque la tradición musulmana requiere que el animal sea sacrificado en estos países, en el país donde se va a consumir. Y por eso, esa especialización está haciendo que también tengamos el foco puesto hacia estos mercados, los mercados de los Emiratos Árabes, de Kuwait, Irán. Irán es otro país con grandes oportunidades a futuro. A futuro, pero de inmediato. Irán es un país que también políticamente ha vivido con mucha inestabilidad. En los últimos años, en base al tratado nuclear que firmaron, nos va a permitir entrar con nuestros productos. Y con un producto, fundamentalmente el alimentario, pero también el de los servicios, el de la ingeniería, porque allí hay muchísimo que aportar en el ámbito de la ingeniería. Y, por ejemplo, en Kuwait o en Dubái, en Qatar, tenemos muchísimas empresas murcianas de tecnología y de ingeniería que están aportando en el desarrollo de estas grandes urbes en las que hay muchísimo por hacer y muchísimo por aportar. Muchas gracias, Javier. Ha llegado el momento de irnos a publicidad y de seguir aprendiendo todo lo que estamos aprendiendo esta noche. Volvemos enseguida. Continuamos en Espacio Abierto hablando sobre internacionalización de empresas y sobre las exportaciones de la región de Murcia. Les acompaño, les recuerdo, que nos acompañan el director del Instituto de Fomento, Javier Celdrán, y dos empresarios con empresas muy dispares, pero que tienen en común esa vocación por la internacionalización. En este caso, la pastora, que nos acompaña Luisa Sánchez, y la empresa Rinshaut, que nos acompaña Ricardo Carrero. Nos habíamos quedado hablando sobre los países en los cuales exportan los murcianos y las tendencias. Y hemos hablado de países muy lejanos, pero la pregunta, Javier, sería si en Europa sigue quedando espacio o Europa ya está muy saturada de exportaciones de productos y de empresas. No, por supuesto, en Europa sigue quedando espacio y el mercado internacional es muy dinámico y muy variable y se van ocupando espacios. Por supuesto, nuestro mercado natural es el europeo y por eso en el top 5 de países exportadores están todos los cercanos. El primero es Francia, al que más exportamos, el segundo Alemania, el tercero Italia y el cuarto Alemania. Y son países en los que tenemos gran relación porque realmente los hemos tenido cerca y se han trabajado durante mucho tiempo. Pero por supuesto que queda espacio porque la entrada de nuevos países y el crecimiento de estos países en el mercado europeo, como puede ser Polonia o todos los países del este, está haciendo que haya unos cambios importantes en la distribución y en el peso específico de cada país. Hace muy poquito, visitando una empresa de caramelos de aquí de Murcia, nos decía que un mercado en el que nunca habían trabajado y en el que están creciendo muchísimo es Portugal. Pero es que empresarios de los instalados en CEIM nos dicen que en el mercado de las nuevas tecnologías hay muchísimo que aportar porque tenemos muchísimo que decir, por ejemplo, en el mercado británico. Por lo tanto, conforme seamos capaces de aportar innovación, productos muy innovadores y muy tecnológicos o seamos más productivos y seamos más competitivos incorporando tecnología en nuestros procesos, como por ejemplo lo hace la pastora o lo hacen las empresas agroalimentarias, seremos capaces de ir derivando o desviando y comiéndonos parte de la tarta de este mercado internacional en Europa. Alemania es muy potente, pero en Alemania podemos seguir creciendo porque conforme aumentamos el nivel tecnológico de nuestras empresas, crecemos y tenemos más posibilidades de quitarle espacio en exportación a Francia, a Inglaterra o a Italia en ese mercado alemán. Vamos a comenzar a hablar sobre los procesos de internacionalización y creo que desde la voz de la experiencia, Luisa Sánchez nos puede hablar o por lo menos nos puede responder a la pregunta de si puede internacionalizar cualquier empresa o qué tipo de empresa o cómo tiene que estar, qué actitud tiene que adoptar una empresa que vaya a afrontar este tipo de procesos. Bueno, yo creo que en principio cualquier empresa que tenga algo que ofrecer y sobre todo si tiene calidad y tiene valor, evidentemente puede salir. El mundo no acaba cuando pone el cartel de Albacete, no, 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 al contrario, podemos continuar. De hecho, nuestro producto, que hemos hablado antes de la pausa sobre efectivamente cómo cada vez menos se cultiva en Murcia, por unas razones objetivas de dimensión de las ciudades, etc. Pues seguimos siendo una comunidad o una región exportadora de pimentón y esta identidad la tenemos porque el valor que aporta el pimentón hecho en Murcia es ya histórico y ese es el valor y la marca España que nosotros estamos potenciando. Entonces es cierto que hay un producto y una materia prima que lo estamos importando para luego re-exportarla, pero seguimos innovando en una exportación hecha con una garantía de calidad, con una esterilización al vapor que garantiza que la microbiología del producto es correcta en cualquier mercado y solamente con esto estamos dando el valor diferente a un mismo pimentón que también podrían ofrecerte en China o que podrían ofrecer en Perú. Esa es la diferencia y es en ese valor y en ese Made in Spain y esa imagen esa fortaleza en la que estamos trabajando en la pastora. Sí, pero has hablado sobre el producto y las actitudes o aptitudes del empresario. Es decir, ¿vale cualquier empresario puede afrontar directamente esto? ¿Tiene que estar preparado? ¿Tiene que tener unos mínimos conocimientos? ¿Tiene que haber tenido alguna experiencia previa? Bueno, te cuento, nosotros somos una empresa exportadora inicialmente desde hace más de 30 años, entonces claro, realmente yo hace 30 años no estaba en la empresa, no sé exactamente cómo se enfocó, pero ciertamente el cruzar la frontera a Francia ya era un paso importante. Está claro que un plan de internalización a esa escala sí que supone tener una serie de pilares importantes, como estábamos hablando, un departamento que sea no solamente ventas, sino un departamento de comercio exterior, que entiendan si en el país de destino tu producto se compra o no se compra, en qué volumen, si hay aranceles, si no hay aranceles, cómo llevo el producto, a qué puerto de destino puedo desembarcar, logística, ahí realmente hay que construir un destino y hay que hacer una secuencia importante, incluso financiera, lo que hablábamos también antes. Ricardo, en vuestro caso, que lleváis, estáis en los procesos iniciales de internacionalización. Antes has comentado que lo primero es ir al Instituto de Fomento, pero me gustaría ir más a lo concreto, es decir, ¿cómo empezáis y cuáles son los primeros pasos que hay que dar? Bueno, tengo que puntualizar una cosa. Nosotros, antes de ir al INFO, focalizamos el nicho de mercado, estuvimos haciendo un estudio de toda Latinoamérica, incluso algunos países de Europa, y nos dimos cuenta que, en nuestro caso, Colombia, pues disponía de una infraestructura de fibra importante y en crecimiento, con lo cual eso apoyaba en nuestra llegada al país. Evidentemente, tenemos una herramienta muy potente a nivel mundial, que se llama Internet, donde hay mucha información. Estuvimos hablando con cámara de comercio allí, con posibles inversores o con posibles canales de distribución que nos podían facilitar todo, y cuando ya teníamos claro, digamos, a un 80% que era nuestro nicho de mercado, entonces fue cuando empezamos a hablar con el INFO para que nos solucionara sobre todo lo que nos preocupa a todos los inversores, que es la parte financiera, porque todo requiere una inversión. Nuestra sorpresa fue que, gracias al INFO, nos enseñaron todas esas herramientas, esas posibles. Nuestra empresa, afortunadamente, le concedieron por innovación un CDT, que bueno, que entiendo que todos sabemos todo lo que sabemos. Un CDT es una ayuda específica para innovación. Exactamente, sí, bueno, tienes una parte que es reembolsable, bueno, a fondo perdido, y otra que tienes que ir devolviendo, pero bueno, son préstamos muy flexibles, ¿no? Esta llegada del CDT también te da un toque de distinción a la empresa, porque estás haciendo algo distinto a los demás, ¿no? Esa fue la primera parte, pero ahora, una vez que ya tenemos el producto, tenemos que comercializarlo, ¿vale? Yo pensaba que ahí había llegado nuestro tope, digamos, con el CDT, pero bueno, nos dimos cuenta de que existen otras herramientas de financiación para poder comercializarlo, ¿eh? Y ahí es donde más puntualmente llegamos al INFO y ellos nos abrieron todas las posibilidades de esa financiación. Y una vez que tenéis el dinero, ¿cuál es lo siguiente? Como ha dicho Luisa, valor para irte a Colombia y empezar a desarrollar, ¿no? Y yo he tenido la oportunidad hace poco de estar allí, como he dicho antes, y bueno, la verdad es que me parece un país, sobre todo, estuvimos en Bogotá, bastante divertido, con una oferta gastronómica que todos lo miramos bastante interesante, con una población muy amable, con ganas de crecer, y bueno, ese fue, digamos, el toque que nos quedaba para afrontar una decisión tan importante como es, cómo llegar a eso. Entonces, también recomendaría a todos los empresarios que estén viendo la posibilidad, evidentemente que hagan un estudio de mercado de dónde pueden vender su producto y visitar el país. Yo creo que es muy importante, merece la pena invertir un poquito de dinero y darte realmente ver y hablar con la gente y sondear el mercado allí mismo y darte cuenta de que tienes capacidad y algo que no tiene todo el mundo, que es valor para poder hacerlo, que yo le animo a todo el mundo, desde luego. Valor para poder hacerlo como un elemento principal. No obstante, la visión que tiene Javier Celdrán, por la institución pasan habitualmente muchas empresas, si yo le hago la pregunta reformulada, ¿no? Es decir, ¿puede cualquier empresa de cualquier tamaño y producto exportar? Entiendo que sí, me dirá que sí, pero ¿cuál es la prototípica que sale, más allá de las tradicionales que nosotros nos podemos imaginar del sector agroalimentario murciano? Sí, por supuesto, cualquier empresa que tenga un producto o servicio competitivo tiene posibilidades de crecer y de exportar, pero haría falta, sobre todo, mentalidad para pasar de un negocio de autoempleo o de un negocio de un ámbito local a un negocio que quiera crecer. No todos los negocios están preparados, no todos los empresarios quieren crecer, no todos los empresarios quieren abordar un proceso de crecimiento, pero hay muchos empresarios que prefieren tener su negocio de autoempleo y no complicarse la vida más allá de lo que supone abrir todos los días la persiana de cualquier negocio o de cualquier empresa. Pero comentabas, ¿cuál es el prototipo de la empresa? Pues, por supuesto, las que llegan a muchos tipos de empresas, pero de lo que más nos llega al Instituto de Fomento son empresas con un producto interesante, que normalmente ha sido un producto realizado para un cliente regional o nacional y que en un momento dado se han dado cuenta de que ese producto que le estaban haciendo a un cliente regional o nacional podría tener su propia marca y podría salir a otros mercados. Este empresario habitualmente o empresaria suele venir sin conocer muy bien qué es esto de la internacionalización y lo que requiere es sensibilización, primero, orientación y formación. Formación porque el primero que tiene que estar concienciado en la internacionalización es el empresario. Después hace falta incorporar en el equipo a los profesionales necesarios para poner en marcha un departamento internacional y ponernos a analizar muy bien las posibilidades que puede tener ese producto en los diferentes destinos a los que se pueda dirigir, ya sean mercados europeos, cercanos o mercados más lejados. Por lo tanto, este empresario tiene que formarse, tiene que aprender y después tiene que decidir a qué país se va a dirigir en base a los estudios de mercado y a la información disponible en Internet pero también disponible en las páginas web de los organismos que nos dedicamos a apoyar a las empresas en materia de internacionalización que hay muchísima información disponible. Y una vez conocido el mercado, empezar a hacer las pruebas de producto, empezar a asistir a las ferias o a misiones directas, empezar a conocer cómo funciona ese país, conocer la cultura fundamental de ese país al que te quieras dirigir, porque entendiendo la cultura puedes conocer y meterte en la piel del que va a ser tu cadena de distribución, tu comercial, tu cliente, conocer los gustos de ese país, lo que te va a permitir retroalimentarlo en tu producto y adaptar tu producto y tu forma de vender a ese mercado diferente. La internacionalización es un proceso en el que se aprende y que requiere tiempo y paciencia. Muchos empresarios piensan que con dos visitas a un país y una feria y contratando un comercial ya me he instalado en ese país. No, es muy complicado y hay que trabajarlo muchísimo, hay que tener mucha paciencia y, por supuesto, si un mercado no cuaja, pues hay que rápidamente darse cuenta y pasar un tiempo y después de haber hecho la suficiente inversión poder rectificar e irnos a otro destino o seguir invirtiendo en ese país de destino. Bueno, paciencia, recomienda el director del Instituto de Fomento, pero Luisa Sánchez, ¿cuáles son las principales dificultades y obstáculos que te has encontrado cuando habéis querido abrir mercado en un país nuevo, por ejemplo? Bueno, pues lo que estábamos un poco comentando antes, la verdad que afortunadamente la tradición que tenemos pimentonera y la marca España vende mucho y evidentemente lo mismo que nosotros visitamos, cuando ellos van a recibirnos nos buscan, ¿no? o si hemos cambiado una tarjeta de visita en alguna feria, pues se informan sobre ti y entienden que una empresa que ya lleva 50 años haciendo pimentón, pues eficientemente no deja nada a la espontaneidad, está todo muy trabajado. Pero cuando hablas de marca España, ¿te refieres a que la predisposición a los productos españoles y a las empresas españolas es buena de por sí o no? Mi experiencia es que sí, mi experiencia es que sí, es positiva. Por ejemplo, como te digo, el pimentón es un producto que está molido, puede haber cualquier cosa ahí dentro. De hecho, desgraciadamente, hay mucho producto adulterado incluso con problemas de alérgenos en el mercado. Esto no lo digo yo, esto es una obviedad. De hecho, solamente hay que ir a cualquier página de la OCU y efectivamente hay especias que están adulteradas. Entonces, efectivamente, la Unión Europea entiende que España, suministrando nuestro producto, que será una especie, como tenemos la misma legislación a nivel sanitario, estoy hablando, tenemos más garantías y aportamos más garantías que un producto pimentón o una especie que viene de China, precisamente por ese valor que tenemos a nivel incluso legislativo. Y cuando estás saltando el charco, te vas a Estados Unidos o te vas a Australia, exactamente igual. Sí es cierto que Estados Unidos tiene una normativa totalmente distinta, hay que pasar el FUC and Drac, que es bastante duro, porque tiene una normativa muy dura, pero España está vendiendo pimentón hace muchísimos años. Entonces, yo sí que tengo facilidad para tener en los potenciales clientes una predisposición muy positiva. Eso no significa que lo tienes hecho, para nada. Hace falta un trabajo bastante duro de visita, de confianza, al final todo es un poco también empatía. La gente conecta o no conecta y entiende que el producto es bueno o no es bueno, pero bueno, evidentemente un trabajo, visitas comerciales, visitas de clientes, ir a los supermercados. Yo cuando aterrizo en un país lo primero que hago es ir al supermercado a ver qué pimentón están vendiendo ahí y cojo muestras y lo analizo, porque me está dando una realidad importante de qué se está vendiendo allí y qué estoy vendiendo yo y qué puedo ofrecer o qué puedo mejorar. Yo miro los teléfonos, perdón. Tú te vas directamente a la tienda de telefonía. Cada uno miramos los nuestros. Entonces, Luisa, si te he entendido bien, directamente vas a un país y lo primero que haces es te vas a un supermercado y compras tu producto para ver el tipo de producto para ver... Correcto. ...sobre esa investigación de mercados. Totalmente, eso es en directa. Bueno, y Ricardo, ¿y cuáles son tus percepciones respecto a esas dificultades, barreras, qué es lo que tú encuentras desde allá? Siguiendo un poquito al hilo de la broma, yo llego al hotel y nada más llega al hotel, lo único que me interesa es el teléfono que tiene el recepcionista. Pero es broma o es realidad. No, no, es realidad. Seguro que es verdad. Seguro que es verdad. Sí, sí, sí. El otro día en Bogotá me colé en la universidad más grande que hay solamente a mirar los teléfonos que tenía. Actualmente estamos con la migración de la Universidad de Murcia entera, que son 6.000 extensiones, que es un hito importante, y ahí hay universidades con a lo mejor las mismas o más extensiones. Y me colé en la universidad para ver qué sistema estaban. ¿Qué se encuentran? Sí, me miraban raro. Señor, ¿necesita algo? No, no, solamente quiero ver los teléfonos. Muy amable, que pase un buen día. Sí, cada uno mira. Lo que hablábamos, realmente, Javier, estabas proponiendo, tienes que conocer a tu cliente. Entonces, claro, tú imagínate que nosotros tenemos un packaging y un diseño que tiene unas características X, y mi envase de referencia son 75 gramos. Yo llego a un lineal del supermercado y veo que el packaging allí es de mínimo 250 gramos. Evidentemente, yo tengo que adaptarme a eso, porque me está diciendo en los lineales que lo que se lleva allí, lo que se estila es ese tipo de formato. Entonces, es información directa que, por mucho que tú contrates a alguien, que llames a la oficina de comercio, que te analices muchísimas por todo el mundo, y te hagan esa percepción que tengo yo de mi producto, que ya lo llevo en mis venas desde que nací, esa percepción no te la sabe transmitir nadie. Entonces, directamente, tienes que hacer un trabajo de calle e ir y así. Y volviendo a Ricardo, aparte de ver los teléfonos, ¿cuál es tu percepción de problemas? Principal. Con dificultades, sobre todo. Bueno, a ver, en mi pequeña experiencia que estoy teniendo, porque realmente hemos focalizado todo en Colombia, sí nos ha costado mucho sacar información que necesitábamos allí en Colombia. Sobre todo porque al ser una empresa de última tecnología aquí en Europa y allí que tienen cierto atraso, pues ahí sí que hemos tenido mucha dificultad en sacarla. A fecha de hoy, estamos todavía hablando con operadores y, bueno, como no conocen nuestra tecnología, nos cuesta mucho. Y luego, en la parte de aquí de España, la verdad es que no es que nos esté costando, sino que, bueno, estamos en ello ya y entiendo que llegaremos a unas soluciones. La parte de financiación, que es la parte más ardua de todo. Una vez que tengamos eso, nosotros tenemos la posibilidad de llevar todo nuestro know-how allí y entiendo que no tendremos ningún problema. Cuando se habla de exportación, también se suele una queja habitual o por lo menos un tema de debate siempre es la situación o la adaptación a la normativa o al marco regulatorio de cada uno de los países. Se ha hablado, y además se ha citado en algún programa de espacio abierto, pues, bueno, la situación del Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversiones con Estados Unidos. Y me gustaría que Javier Celdrán nos comentara un poco en qué consiste este tratado, por qué es bueno para el sector agroalimentario murciano, que además aquí José García Gómez, presidente de Agrupal, lo dijo hace unas semanas. Y cómo se afronta, pues, ese... Cómo afronta el empresario, pues, esa disparidad de regulaciones en los diferentes países. Javier Celdrán. Pues el tratado que se está tratando de firmar, valga la redundancia, entre Estados Unidos y Europa lo que permite es armonizar un mercado que es un mercado de 800 millones de consumidores. Entre Estados Unidos y Europa sumamos el 60% del PIB mundial. Y lo que es cierto es que durante mucho tiempo hemos encontrado en nuestros empresarios españoles y europeos grandes dificultades por las barreras arancelarias, pero también normativas y de tramitación que supone mandar un producto europeo a Estados Unidos e igualmente importar productos de Estados Unidos a Europa. ¿En concreto estamos hablando de liberalizar? El objetivo es, de alguna forma, llegar a armonizar normativa, regulatoria y arancelaria que permita un trámite de importación y exportación de productos de Europa a Estados Unidos y de Estados Unidos a Europa en unas condiciones igualitarias. No es liberalizar al 100% porque, lógicamente, van a seguir existiendo sectores en los que va a ser muy complicado llegar a un acuerdo. Pero se trata de, de alguna manera, y por simplificarlo, liberalizar en la medida de lo posible los productos más habituales y más necesarios para la importación y exportación de Europa y Estados Unidos con el objetivo de fortalecer las economías de ambos continentes o ambos países. Desde luego, lo que hace falta es que nuestros productores no encuentren las dificultades normativas en muchos casos porque Estados Unidos son muy proteccionistas con algunos sectores. Ni tengamos, como ha ocurrido en algunos casos, el riesgo de que por algún tipo de conflicto en algún sector se bloqueen las exportaciones de otros sectores. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, en el sector agroalimentario lo han vivido muy de cerca, pero cuando ha habido tensiones en el sector de la naranja, se nos ha bloqueado no solamente la exportación de naranja, sino la de otros productos agroalimentarios, incluso conserveros. Lo que se trata es de que haya un marco normativo que permita no bloquear la venta de productos, desbloquearlo, pero sobre todo que las normativas que hacen que el acceso de un producto alimentario, fundamentalmente, que es lo que más nos preocupa en la región de Murcia, a Estados Unidos, tenga una normativa similar, si no igual, que la que tiene aquí. Las normativas alimentarias en Estados Unidos tienen un nivel de exigencia altísimo para algunos productos y bajísimo para otros. Coincido contigo. Y es muy importante que se llegue a un consenso de forma que nuestros productores no tengan dificultades de llevar esos productos cuando cumplen una normativa europea que ya tiene unos requisitos y unos requerimientos muy altos y en los que el empresario ya ha tenido que hacer un esfuerzo muy importante para superarlo. De alguna forma, esto nos pondría en igualdad de condiciones para competir con otros países y con otros continentes, como puede ser el asiático, en el que si Estados Unidos llegara a un acuerdo, por ejemplo, con China, pues lógicamente esos requerimientos facilitarían la entrada de esos productos. Si logramos un entendimiento, esto va a permitir, en estimaciones hechas por los expertos, incrementar el PIB, tanto de Estados Unidos como de España, en los próximos 10 años, un 0,5%, solamente por el hecho de las posibilidades de este tratado. Estamos hablando de que esto nos permite crecer y aumentar el nivel de producción industrial, tanto de Estados Unidos como de Europa, solamente por el hecho de favorecer ese intercambio en base a este tratado de inversión y de comercio. Fíjate, quería añadir algo porque es que en nuestro producto, en el pimentón, muchas de las cosas que dices es que me veo totalmente reflejada. Y os pongo dos ejemplos, ¿vale? Nosotros, como pimentoneros, el pimentón es el resultado de la molienda del pimiento seco deshidratado, tal cual este es el pimentón natural, pero evidentemente todo el desarrollo tecnológico que ha habido en nuestro sector ha sido en el siguiente sentido. En este realizar con un choque térmico de vapor, unos segundos, unos 150 grados, el producto, de forma que la carga microbiológica baja, por lo cual es ideal este producto de pimentón para la industria cárnica. Bien, pues esto que para nosotros en Europa es ideal, en Estados Unidos la esterilización al vapor no les gusta porque hay una serie de textura o de cambios en el producto. Ellos optan por la esterilización en cámara de gas o por la irradiación. Que la irradiación es también una alternativa a esterilizar el producto, muy positiva, pero hay una normativa en Europa que nos obliga a poner una florecita verde que indica efectivamente que el producto está radiado. Bueno, hago un paréntesis, la comida que comen los astronautas es radiada, o sea, que es absolutamente segura, pero todavía hay una mentalidad y hay una dificultad en el consumidor de entender que está comprando un producto que es quizá inferior. Cuando fijaros en Europa, que estamos hablando del producto esterilizado al vapor, allí el producto esterilizado con método de cámara de gas o irradiado. Y otra cosa más que quiero puntualizar con respecto también a la legislación sanitaria. La ocratoxina es una contaminación del producto que es directamente perjudicial para la salud porque es altamente cancerígena. Bueno, pues la ocratoxina A está regulada en Europa con un valor máximo de 15 partes por millón. Bien, en Estados Unidos no hay regulación, por lo cual yo hoy aquí no puedo comer o ingerir pimentón que supere las 15 partes por millón y en Estados Unidos me puedo tomar 200 partes por millón de ocratoxinas en pimentón. Ciertamente la ingesta de producto de pimentón que tomamos a diario no es ni leche, ni es maíz, ni son cereales. Evidentemente la ingesta diaria de pimentón en la población ojalá fueran kilos diarios, pero no es así. Entonces, imaginaros ese desajuste en la normativa, qué dificultades nos llevan a nosotros para tener que adaptarte a la legislación de cada uno de los países cuando ya la europea es lo suficientemente restrictiva y fuerte. Y bueno, no sé si Ricardo, a nivel de normativa habéis tenido por lo menos incógnitas en el ámbito del tipo de producto que vosotros ofrecéis. Sí, la verdad es que sí. España, a través de su órgano regulador, cualquier empresa no puede convertirse en un operador de voz IP como nosotros. Tienes que pasar, evidentemente, unos controles y ellos son los que te tienen que autentificar como un operador. En el caso de Colombia, que es donde estamos focalizando, nos sorprendía mucho que no existía este tipo de control. Estuvimos, la verdad es que trabajando mucho para tener el 100% de seguridad de este tema porque, claro, antes de llegar a un país tienes que estar totalmente seguro que cumples esa normativa. Tenían ahí todavía un vacío de poder y gracias al último viaje que hicimos pudimos reunirnos con el órgano regulador de ahí de Colombia y ellos nos dijeron que, evidentemente, sí, que nos teníamos que registrar ante ellos pero que no había una normativa muy puntual para nuestros servicios. Con lo cual, ellos mismos fueron los que nos animaron a que llegáramos allí y nos registráramos con ellos, evidentemente, como una empresa formada e iniciáramos nuestra andadura porque estaba todo por hacer. Lo cual, otro indicativo más de que cuanto antes lleguemos allí, mejor. Bueno, muchas gracias. Hemos llegado otra vez al tiempo de hacer un descanso y volvemos ahora enseguida. Seguimos en Espacio Abierto. Continuamos en Espacio Abierto hablando de la exportación de las empresas murcianas y de sus procesos de internacionalización. Y les recuerdo que nos acompaña el director del Instituto de Fomento, Javier Celdrán, y dos empresarios que exportan ya, que son, en este caso, Ricardo Carrero, del sector de las telecomunicaciones, y Luisa Sánchez, en este caso, del Pimentón Murciano. Nos habíamos quedado hablando precisamente del marco regulatorio de las exportaciones y nos quedaba afrontar también dentro de estos procesos de internacionalización y exportación cuál es la situación del transporte. Luisa, en el momento que tenéis vuestro producto ya elaborado, envasado, ¿cómo lo colocáis, por ejemplo, en Alemania o cómo lo colocáis en un país fuera del ámbito de la Unión Europea? Bueno, pues básicamente hacemos un transporte vía camión. Eso es básicamente lo que hacemos dentro de la Unión Europea es camión, con, vamos, el 90% de los casos es así. Y si es camión completo, por supuesto, si son grupajes, efectivamente, despachamos en una central logística y de aquí se rebota directamente al país de destino. Y en el caso de Estados Unidos, Australia, etc., necesariamente tenemos que utilizar un transporte marítimo. Y hoy en día, todavía seguimos utilizando en Murcia, aunque parezca mentira, mucho, un gran demanda, el puerto de Valencia. El puerto de Valencia tiene, con la Mediterránea, la Sipping Company, y varias líneas, entre otras ellas, las líneas, bueno, tienen mucho más servicio a los destinos donde nosotros estamos exportando. Entonces, necesariamente, tenemos que ir a Valencia, estamos deseosos de que en Cartagena se abra también esta vida, porque evidentemente no es lo mismo 45 minutos que dos horas y media a Valencia, y realmente cualquier problema de incidencia, te coges el coche, te vas a Cartagena y tienes una facilidad en todos los trámites. Entonces, cuando Cartagena pueda llegar a ser un puerto que tenga las líneas suficientes para despachar todos los contenedores, también de entrada, Javier, también los contenedores de entrada, pues sería para nosotros un punto a nuestro favor, desde luego. Y de qué depende que haya más líneas en Cartagena. Solamente de ese futuro posible puerto del Borguel o ahora mismo con las infraestructuras que hay se podría, si hubiera más desarrollo. Hombre, yo creo que ahora mismo todavía Murcia le faltan cosas por hacer, pero realmente el puerto tiene que tener este tipo de servicios. Las navieras tienen que entender que la región de Murcia es exportadora y que tiene un volumen suficientemente capaz de sacar género y sacar contenedores, si no, no van a pasar, o por lo menos una paradita. Es decir, evidentemente, lo mismo que paran en Algeciras, pues en vez de parar en Valencia, que paran en Cartagena. ¿Cargan 40 contenedores, si no 100? Bueno, 40 contenedores, pero esto va a ir creciendo por todos los sectores que estábamos hablando. También hay mucho contenedor que es contenedor frigorífico. De acuerdo que evidentemente la fruta y la verdura la estamos lanzando básicamente a Europa por la corta vida que tiene, ¿no? Pero también un contenedor frigorífico. Cinco o seis días de tránsito es algo que es lógico y por toda la zona de países árabe, Rubanía, ¿por qué no? Podríamos también alabastecer esta zona. Javier Celdrán, ¿qué está haciendo la comunidad? Aquí hemos hablado en este programa muchas veces de infraestructuras, pero ahora mismo, ¿qué es lo que más os preocupa vosotros como institución que está trabajando por la internacionalización de las empresas? ¿Para facilitar que los productos lleguen fuera? ¿Cuál es la prioridad actualmente? Pues fundamentalmente superar el déficit de infraestructuras que tenemos que son las que hacen que esté limitada la posibilidad de exportación de nuestra industria. En el ámbito comentaba Luisa el tema del puerto de Cartagena. Estamos trabajando con la autoridad portuaria de Cartagena precisamente en intentar que exista la demanda suficiente de empresas para poder generar un tráfico de mercancías en este caso por barco que enlazaría con Dubái. El problema es que tenemos muy pocas empresas que salen por Cartagena. Esto es la pescaía que se muere la cola. Pocas empresas que salen por Cartagena o con interés al menos oficial por salir por Cartagena y por lo tanto las navieras no tienen interés en venir aquí si no les garantizamos al menos un volumen mínimo de 200 contenedores semanales. Por lo tanto garantizar 200 contenedores semanales posiblemente entre todas las empresas murcianas que están saliendo por el puerto de Cartagena sería posible. Lo que hace falta es cierto compromiso también empresarial de la utilización de esta infraestructura para poder abrir la primera vía de comunicación Cartagena-Dubái. Cartagena-Dubái porque Dubái es un hub fundamental para que luego esto se bombee hacia todo Asia. ¿Tenemos las cifras del número de camiones o las toneladas o los contenedores que van semanalmente a Valencia? En este momento se está analizando junto con el puerto de Cartagena precisamente tener estos datos concretos el tener del sector del mármol del sector agroalimentario del sector del mueble que son los principales usuarios del puerto de Cartagena qué volumen de salida de mercancía hay desde Valencia. Es un trabajo complicado porque en muchas ocasiones hay triangulaciones no solamente van a Valencia sino que se hacen grupajes en centros logísticos importantes como puede ser Madrid o como puede ser Zaragoza por lo tanto no hay un tránsito directo Murcia-Valencia-Valencia-Puerto de Valencia sino que incluso puede haber otra ciudad intermedia. Y yo creo que de alguna manera lograremos abrir vía por el transporte de mar. Pero junto con esto comentabas el tema del transporte de mercancías por carretera. Murcia tiene la mayor flota de camiones de Europa de transporte en frigorífico y eso tiene que ver por supuesto con el sector agroalimentario y el agroalimentario en fresco. La mayor flota de camiones de Europa de producto en fresco y eso quiere decir que por las carreteras murcianas pasan muchísimos camiones cada día. Muchísimos camiones que van hacia hacen toda la ruta hacia Rusia y parando por todos los países europeos. Por lo tanto la mejora de nuestras infraestructuras de comunicación son fundamentales. Yo que he vivido en Yecla he sufrido el gran déficit que tienen de comunicación en un núcleo tan industrial como es Yecla una comunicación todavía deficiente en la que haría falta pues acabar esa autovía que conecte Yecla con Jumilla para que de esta forma haya un vínculo con el centro de la ciudad por una carretera por la que pasan muchísimos camiones y que huye hacia el norte porque hacia el sur tiene malas comunicaciones. Y el tercer factor fundamental en el que estamos trabajando es el de hacer presión para que el corredor ferroviario del Mediterráneo sea una realidad pero no una realidad media no una realidad que se quede en Murcia en doble vía y a partir de Murcia hacia Algeciras en una única vía sino que de Algeciras hasta Moscú pueda llegar puede haber una unión de un corredor de verdad con doble vía que permita hacer que las mercancías por tren puedan llegar a un coste muy inferior y con una seguridad mucho mayor que la del transporte como en este caso en camión que tiene unos costes medioambientales muy altos y unos costes económicos muy altos. Y por último el aeropuerto el aeropuerto también será una realidad en el momento que tengamos el aeropuerto que en principio es de pasajeros pero que a futuro yo creo que se replanteará el negocio del transporte de mercancías puede ser una vía muy interesante para productos de valor añadido muy alto. Los atunes el atún rojo del Mazarrón se transporta en avión y se transporta en avión porque los japoneses quieren el atún lo más fresco posible son capaces de fletar aviones para llevar el atún bueno si nuestro aeropuerto de Corvera el día de mañana cuando esté abierto pudiera tener una terminal de carga sería una noticia muy importante muy interesante y que haría que nuestros productos como puede ser el atún puedan llegar a cualquier punto del mundo en muy pocas horas. Hemos hablado del transporte pero siempre surge una incógnita a los que no exportamos o no tenemos una empresa pues como la de Luisa que mueve muchas toneladas al cabo del año de cómo se puede uno asegurar el cobro de los pedidos cómo funciona la cuestión de los seguros y cómo se asegura una persona que de un día para otro no cambie o no oscile el valor de la moneda y de repente un pedido pues se convierta en un fiasco. En un dolor de cabeza. Bueno pues nosotros llevamos ya creo que son 15 años trabajando con una empresa de seguro de crédito a la exportación es CESCE no hay muchas y la verdad que efectivamente cuando tenemos un cliente potencial y pasa pedido lo primero que hacemos es efectivamente clasificar de riesgo y podemos vender hasta X límites serán 50.000 60.000 100.000 euros y con ese límite es con el que trabajamos de ahí no nos pasamos antes hemos estado hablando de Cuba y del potencial que tiene y efectivamente lo tiene pero todavía hoy CESCE no está dando crédito entonces claro o directamente te pagan por adelantado o te pagan contra documentos a la vista que es yo te mando los documentos del contenedor que va por el mar hacia Cuba y cuando tú vas a coger los documentos que son efectivamente la propiedad de la mercancía que llega por barco para poder cogerlos tienes que pagar inmediatamente el barco en el banco si no no te entregan los documentos para tú despachar la mercancía y ser ya el poseedor el contrarreembolso de toda la vida de toda la vida el contrarreembolso vía banco justamente entonces pero bueno en principio la verdad que tener una empresa que te asegura y te dice hasta cuándo porque tú puedes decir imagínate que llega una empresa que se ha levantado contenta y dice oye pues mándame cinco camiones y yo feliz pero yo no no es que tengo cobertura te puedo vender dos los otros o me los pagas por adelantado o te pago dos y luego ya te mando lo siguiente porque evidentemente no te puedes quedar descolgada porque es que supone el que no te paguen supone bueno un fiasco directamente te arruinan vamos no te iba a decir ese año ese año fiscal te arruinan vamos directamente Ricardo y ese tema que sí que lo habréis meditado ¿cómo habéis previsto precisamente también esa situación de las oscilaciones del euro con las monedas por ejemplo de Colombia en vuestro sector y en vuestro producto concreto? Bueno lo que pasa es que nosotros llegaremos allí y facturar a la empresa colombiana con el peso colombiano con lo cual no tenemos que hacer ese cambio con el euro pero sí que evidentemente pues tenemos que trabajar con herramientas que te aseguren el cobro pero bueno eso no estás aquí también en España aunque en nuestro sector la parte de impagos es bastante pequeña porque bueno trabajar con empresas que no pueden que dependen de las telecomunicaciones es difícil que haya que haya impagos los hay y cuanto más clientes tenemos evidentemente más hay pero bueno es una parte que está más o menos controlada Muchas gracias con esto llegamos prácticamente al final de los bloques al último de los bloques en el cual pues hoy vamos a hablar del instituto de fomento de los organismos que apoyan a la exportación de las empresas y algunas de esas cuestiones ya las hemos adelantado pero no obstante Javier Celdrán nos puedes explicar exactamente qué hace el instituto de fomento en esta materia cómo promociona o cómo ayuda a las empresas hemos hablado antes de financiación pero qué más hace cuáles son los programas específicos que tiene el instituto de fomento pues normalmente los empresarios lo que conocen del instituto de fomento en materia de internacionalización son los programas de ayuda para la exportación las ferias misiones misiones tanto directas como inversas y el apoyo financiero para abordar un proyecto de internacionalización con los programas de ayuda misiones ir allí sí misiones directas que es llevar a los empresarios a que visiten un destino cada en el ejercicio pasado tuvimos unas 40 misiones directas a diferentes destinos grupos de empresarios que nos acompañan para por ejemplo como los que esta misma semana creo que también incluso de la pastora hay alguna persona que nos acompaña hay un representante empresas que nos acompañan a un destino esta semana estamos en Bielorrusia y Kazajastán y la semana que viene estaremos con alimentos ecológicos en Canadá y la siguiente estaremos en la costa oeste de Estados Unidos en una misión plurisectorial llevando a los empresarios a que conozcan un destino y haciéndoles una agenda en la que se les presentan potenciales compradores y clientes pero este es un instrumento por otro lado estarían las misiones inversas que como su nombre dice es lo contrario de la directa de traernos a empresarios a potenciales compradores de un mercado exterior hasta Murcia para que tengan reuniones en Murcia con los empresarios y puedan visitar incluso las instalaciones productivas y de esta forma garantizarles que conocen a la empresa y que el producto tiene las calidades y el nivel de requerimientos que exigen y la asistencia a ferias que también es un producto tradicional las ferias internacionales como en la que asistimos recientemente con el presidente de la comunidad autónoma la fridlogística de Berlín que es una tradicional pero también otras ferias internacionales como la de Milán hoy esta semana estamos en la feria de Milán que es de mobiliario y en otro tipo de ferias internacionales esto es lo más conocido del Info pero quizá es la punta del iceberg porque debajo de esto visible están muchísimos servicios de orientación de mercados de formación y entrenamiento a las empresas en materia de internacionalización de apoyo al desarrollo de planes de internacionalización en la empresa servicios de orientación de mercados como decía anteriormente pero también de asesoramiento jurídico internacional las empresas que tienen que abordar un mercado nuevo como comentaba antes Ricardo pues desconocen la normativa y las regulaciones legales que existen en ese país para llevarle sus productos ofrecemos ese servicio de asistencia jurídica para conocer las condiciones luego otros servicios que parecen que tienen poca importancia pero cada vez se utilizan más un servicio de traducción y de teleconferencia en idiomas para que una empresa murciana pueda telefónicamente mantener una llamada telefónica a tres bandas en la que el Instituto de Fomento traduce y hace intérprete en este tipo de conversaciones en definitiva muchísimas actividades que son menos conocidas y que básicamente lo que tratan es de cubrir los tres segmentos de público que tenemos el empresario poco internacionalizado que denominamos el preexportador que requiere sobre todo orientación y formación la empresa que ya está internacionalizada y que ha empezado a dar los primeros pasos esta empresa lo que requiere habitualmente son nuevos estudios de mercado en otros países y el acompañamiento en ferias y el tercer segmento que son las empresas muy internacionalizadas en estas nos apoyamos también en este caso las utilizamos para intentar que ellas ayuden también a otras más a otras más pequeñas hemos puesto en marcha este año un servicio un programa que se llama Export Mentoring que precisamente es que la empresa grande internacionalizada tutorice acompañe enseñe a empresas más pequeñas complementarias por poner un ejemplo ya que esta semana estamos en Milán en la feria de Milán que una empresa de muebles muy consolidada que esté muy internacionalizada pueda enseñar a una empresa de decoración de lámparas o de cortinas cómo ha conseguido abrir un mercado internacional y que incluso en su stand en la feria de Milán pueda haber un pequeño córner de los productos de esta pequeña empresa que está aprendiendo a exportar creemos que también es muy importante y esto en el caso de los emprendedores y de las empresas tecnológicas sucede muy a menudo que haya una solidaridad entre los empresarios y el que ha recibido mucho apoyo de la administración pública o del instituto de fomento para aprender a internacionalizarse y ya lo hace muy bien que también sea solidario con el que está aprendiendo y le ayude en ese camino y de esta forma aceleraremos el proceso de crecimiento y de mejora de nuestro tejido empresarial Muchas gracias por esta síntesis y este repaso a los servicios Luisa Sánchez asentías y estabas todo el rato asentiendo de que sí que eres usuaria o vuestra empresa es usuaria sé que la evaluación de los servicios ha quedado claro desde el momento en este programa pero sí me interesa que nos cuentes un poco la vivencia desde en primera persona de cuando alguien va a una feria o en este caso a una misión comercial ¿cómo es la experiencia? para que la gente que nos está viendo lo sepa os montáis en un avión os vais allí tenéis entrevistas pues te cuento un poco yo quería complementar un poco la actividad que hace el INFO el ICES y también la Cámara de Comercio no lo olvidemos porque es también fundamental por lo menos también la hemos usado mucho en la pastora en mi empresa realmente son como tres paraguas no sobra ninguno pero todos se complementan por lo cual la cobertura es mucho más amplia ciertamente las tres instituciones tienen ficha país imagínate de Alemania seguro que sí pero también es cierto que son de distintas fechas o unas más actuales que otras por lo cual evidentemente la cobertura que daña te digo Cámara de Comercio INFO e ICES es muy sólida y para nosotros tres organismos que trabajan en todo el tema de exportación y tal y te da muchísima cobertura serían ellos tres entonces ¿qué hacemos con las misiones directas? efectivamente nosotros cogemos nos apuntamos a esta misión directa de todos los solicitantes se eligen algunas empresas a nosotros nos han elegido afortunadamente entonces tú vas junto con diez empresas más de la región de Murcia vas a Polonia por decir un país y tú ya tienes agendada una serie de visitas con clientes potenciales de tu producto evidentemente todo se trabaja basándonos en la partida lancelaria de nuestro producto que serían en este caso las especias por lo cual van muy de la mano van muy directo tienes entrevistas de trabajo realmente son dos o tres días muy intensos y vuelves en bloque con todas esas personas con las que has salido ¿Vais del mismo sector? No, no, no al contrario normalmente si es una misión agroalimentaria evidentemente podemos estar nosotros como especias o pimientales en este caso alguien limón naranja alguien de conserva alguien de aceite aceituna es decir es variado evidentemente hay algunas que son plurisectoriales y puede haber alguien de mueble puede haber alguien de alimentación y puede ser más mezclado pero normalmente se intenta unir efectivamente temáticas y cuando vamos a una feria pues exactamente igual si es la feria por ejemplo para mí las ferias importantes distintas a las que estaba mencionando antes Javier para mí es Sial o Anuga de hecho caen años alternos Sial son los años pares este año toca Sial en París y Anuga que es en Colonia en Alemania sería el año que viene son años impares y son ferias básicamente de alimentación de todo tipo Javier ¿y quién selecciona o quién busca a esos empresarios del destino que luego se reúnen con los murcianos? pues el plan de comercio exterior que coordina el Instituto de Fomento pero en él participan las tres cámaras la virtud que tiene precisamente es que entre las tres cámaras de comercio de Murcia Lorca y Cartagena y Instituto de Fomento cada año hacemos esa planificación de los destinos en función de las demandas de los empresarios cada organismo selecciona unos destinos y cada uno se encarga de organizar las misiones directas inversas y ferias de su competencia ¿os repartís el trabajo? efectivamente ¿complementáis? todo el plan de comercio está totalmente coordinado y en función de los sectores más relacionados con esa comarca o con ese ámbito de actuación de la cámara pues el caso por ejemplo de la cámara de comercio de Lorca propone los destinos a los que quiere ir y los sectores a los que quiere tocar normalmente cada organismo es el que se encarga de organizar para esa feria que ha decidido organizar la agenda concreta y los países los clientes y potenciales compradores con los que se va a generar la agenda existe un procedimiento que ya establecido que está establecido dentro del plan de comercio exterior precisamente para esto para que el procedimiento sea totalmente homogéneo y que sea igual lo organice la cámara de Murcia el Info o la cámara de Lorca o Cartagena lo que hacemos es identificar potenciales compradores hacer nuestro listado de estos compradores hacer la invitación a que las empresas se apunten a estas ferias y luego en función de las empresas que se han apuntado vemos si realmente es coherente si faltan más compradores si sobran o si se puede generar una agenda interesante el objetivo el objetivo de una feria no es como pueda pensar quizá alguna persona exclusivamente ir a una prospección y de visita los empresarios que han ido a una feria o a una misión directa saben que no se pierde ni un segundo el momento que un empresario se monta en el avión doy fe trabajar, trabajar, trabajar en el momento que el empresario se monta en el avión ya empieza a trabajar a hacer networking con el resto de empresarios que le acompañan esa misión y en el momento que aterriza ya hay una agenda que si la misión dura tres días o cuatro días no tiene casi ningún minuto para el ocio el empresario llega y ya tenemos una agenda concreta de a qué hora se tiene que reunir con qué empresarios dónde tiene que estar incluso las comidas y los almuerzos de trabajo y finalmente las reuniones de conclusión de esas ferias y a la vuelta muy importante el trabajo de una feria o una misión directa o inversa no es solamente los dos días que dura hay un trabajo previo que hacer el trabajo de esos dos días o tres días de duración y luego el trabajo posterior a la feria hay que rematar el trabajo hemos ido a hacer contactos a intercambiar tarjetas y nos queda el trabajo más importante que cerrar el negocio y en esa parte ya estamos más desvinculados desde la administración desde el info y las cámaras lógicamente ya la empresa eche sus contactos pero seguimos ofreciendo el contacto y la posibilidad de que la empresa pueda utilizar nuestros servicios de intérprete de asesoramiento jurídico o de orientación en cualquier trámite que le quede por hacer con ese potencial cliente con el que habitualmente se cierra el negocio si me permitís puedo añadir una cosa que a mí me ha parecido muy interesante a nuestra vuelta de Colombia yo sigo manteniendo contacto con la cámara de comercio hispano colombiana que ellos nos siguen a través vuestro nos siguen dando dando soporte para cualquier cosa que necesitamos me parece súper interesante porque siempre van surgiendo cosas que no sabes cómo afrontarlas y esta es la solución aparte Ricardo estamos en los últimos minutos del programa y nos has contado que sí que ha accedido a financiación no sé si estos otros servicios de formación entrenamiento y apoyo a la realización de ese plan de internacionalización ¿cuál es de las cosas que habéis usado cuál destacarías y cuál qué visión en primera persona le puedes dar bueno a ver nosotros tenemos una muy buena experiencia con CDETI ahora lo que estamos viendo es la posibilidad de captar financiación para la comercialización de todos nuestros productos que entra en otra ayuda que en este caso a través del INFO nos han aconsejado y estamos en trámite de ellos a través de NISA la empresa nacional de innovación que genera otra serie de incentivos a las empresas innovadoras exactamente NISA a nivel nacional luego a través de la cámara de comercio hispano colombiana estamos viendo las ayudas que podemos recibir del gobierno colombiano porque nosotros somos una empresa que vamos a llegar allí y vamos a generar tecnología y vamos a generar puestos de trabajo con lo cual también tenemos acceso a ello que eso es lo que os estaba contando que me parece muy interesante que nosotros podamos seguir teniendo el vínculo con la cámara de comercio hispano colombiana muchas gracias Ricardo prácticamente estamos en los últimos minutos pero yo quiero preguntarle a Luisa si comparte esa idea que ha pululado de Sollayo en algún programa de que quizá sería necesario un órgano especializado en comercio exterior o si ya es suficiente con estos tres organismos que trabajan no sé Luisa vamos a ver hablo a nivel de mi empresa a nivel personal todas nuestras necesidades han estado y están más que cubiertas están bueno tengo información que no me da tiempo ni de leer porque tengo biblioteca y biblioteca tochos y tochos de cosas por leer de fichas de país de estudios de mercado de prospecciones de estadísticas entonces nosotros el trío este cámara de comercio Info-ICES para nosotros es más que válido y nos da cobertura por encima muy muy por encima de nuestras expectativas para cerrar el programa Javier no sé esta propuesta que se ha venido por lo menos un ronroneo de que a lo mejor más que un organismo por crear es elevar la prioridad de la promoción de la exportación a nivel de recursos hacer difusión propia etcétera en mi opinión en mi experiencia y también viendo lo que ha pasado en otras comunidades autónomas en las que se han creado agencias específicas de exportación desvinculándolas de una agencia de apoyo a la empresa creo que sería un error entre otras cosas porque la vinculación entre la innovación el desarrollo empresarial en las primeras etapas de una empresa el apoyo a que una empresa innove y el que esa empresa posteriormente o en paralelo pueda tener un desarrollo en la exportación tiene que ir unida si creamos agencias que cada una se centra en una temática de apoyo a la empresa se pierde ese valor añadido que da la trazabilidad y la sinergia que genera que a una empresa se le apoye para que sea más competitiva con un producto interesante apostando por tecnología e innovación pero a la vez y en paralelo ayudándole que esa tecnología esa innovación esté orientada también hacia la exportación por lo tanto el que existe una agencia como en Murcia que une innovación gestión empresarial e internacionalización creo que es más que suficiente para que la empresa murciana pueda tener todos los servicios por supuesto queda mucho por hacer y ahí también hay que trabajar en que los servicios del Info cada vez sean mejor cada vez podamos poner en marcha más servicios y aprendamos también de otros organismos como es el ICEX o como es Cofides en definitiva el que exista una agencia que puede hacer un traje a medida del empresario para todas sus necesidades en materia de innovación y de internacionalización nos va a permitir que se impulse con más éxito la competitividad de una empresa más que si generamos nuevos organismos que en definitiva lo que hacen es hacer más complejo la actividad de la empresa que haya más puertas y más ventanillas a las que llamar y que el empresario se despiste y tenga que estar llamando a diferentes sitios generando pues esta complejidad de ventanillas Muchas gracias pues hasta aquí hemos llegado Ricardo Carrero Gómez Ricardo Carrero Gómez gerente de Rinshout mucha suerte en vuestra trayectoria que lleguéis a Colombia y que espandáis en Colombia y mucho más allá y muchas gracias por venir Luisa Sánchez de La Pastora que por cierto estoy aquí pendiente del voz de Pimentón que nos ha dejado Luisa con mucho gusto y bueno es el típico producto murciano que con mucho cariño pues llegará por lo menos a mi despensa esta noche seguro muchas gracias por venir a vosotas por inventarnos y Javier Celdrán director del Instituto de Fomento muchas gracias también por estar aquí muchas gracias y gracias a los tres por un programa en el cual hemos aprendido mucho y en el que por lo menos hemos podido observar que hay un apoyo una sintonía importante entre los empresarios que disfrutan de los servicios del Info y el propio Instituto de Fomento buenas noches y ustedes y yo nos vemos el jueves que viene Música 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 Gracias por ver el video.